Personalidades que aprovechan la oportunidad para devolver todo lo que ellos pudieron obtener en cierta temporada de su vida, ahora que tienen la posibilidad económica y bastante posibilidad económica. Demasiada. Esto no es ni siquiera un pellizco, ni como la que hizo Honguito a la funda negra de, por supuesto, Roche Reden. Yo creo que no le llega. Esto no lo va a sentir. Pero la señora Cardi B, hay que decir y hay que aplaudirle este gesto que ha hecho, y es que ella visitó su escuela de la infancia, le trajo tantos recuerdos y hizo una donación de 100 mil dólares también para la escuela. Bueno, la rapera Cardi B sorprendió a los estudiantes y maestros de la escuela del Bronx, donde estudió de niña, al llegarle de sorpresa. Y además de todo esto, ¿verdad? Doyó una donación de 100 mil dólares. Cardi B fue recibida entre asombro y aplauso entre los estudiantes. Dijo que esa escuela tiene un lugar especial en su corazón, ya que la convirtió en una niña de 11 años a una pequeña, adulta, adolescente, para que tú veas. Y yo creo que todos en el fondo, cuando hablamos de nuestro lugar de estudio, de la infancia, siempre recordamos tanto el lugar en sí, lo físico, como a los maestros que estuvieron ahí. Y definitivamente, en mi caso, yo le agradezco bastante a mis maestros que estuvieron ahí conmigo desde siempre y el lugar donde estudié. Entonces, me imagino que Cardi B, ella que tuvo la oportunidad. Yo no puedo llegar con 100 mil dólares, ¿verdad? Claro que no, claro que no. Pero ella sí pudo aportarle un poquito y agradecer de cierta manera todo lo que vivió en esa etapa de su vida y, como ella dijo, la convirtió en una pequeña, adolescente, adulta. Así es. Sobre todo también, Jaycee, que creo que todos, que si tendríamos la oportunidad de hacerlo, lo haríamos. Y viniendo también en la parte de la República Dominicana y lo que estamos enfrentando y supuestamente también el presupuesto nos da, que si nosotros tuviéramos el dinero para invertirlo. Con todo lo que está pasando en educación. Exactamente. Si tuviéramos el dinero de invertirlo, tendríamos la oportunidad. Yo tengo la suerte de que la escuela de mi infancia está a dos pasos de mi casa y tengo una relación tan bonita con todos los profesores que yo incluso me he encontrado con algunos de ellos y es como el mismo amor de la infancia a sí mismo, el abrazo y, sobre todo, el ánimo que te dan ellos porque fueron tus padres también. Ellos te vieron crecer, estuvieron por ahí en todas las primeras etapas de tu vida, cuando aprendiste a escribir, a leer, todo. Y, sobre todo, déjame ser modesta, déjame ser modesta, el orgullo que ellos te expresan. Exactamente. Sobre todo, al ver lo que... Yo le di clase a esa muchachita, ¿verdad? Y ver lo que tú te has convertido y no solamente en la básica, también estamos hablando en la parte ya del bachiller, los politécnicos, la misma universidad. Tenemos profesores maravillosos que cuando nosotros nos encontramos, revivimos muchos momentos de estudios e incluso muchos que han visto que hemos crecido más de lo que se suponía que podría ser con algunos compañeros que muchos... Tú sabes que cuando inicia las clases en la universidad, tú dices ese llega, ese no llega, fulanito se gradúa, fulanito no. Y hay muchos que nosotros incluso nos hemos sorprendido de tan grande ha sido el crecimiento de ellos y también se lo aplaudimos de que han demostrado que han luchado para ellos sobresalir, para no quedarse estancado en los estereotipos que personas podrían dar, sino que han trabajado y la educación que le han brindado ha sido la correcta también. Tú sabes que sí, yo he notado mucho la diferencia en el caso de los profesores en nuestro país. Yo pongo en una balanza a los maestros que me dieron clase a mí en el colegio aquella vez con los maestros de ahora. Y yo no voy a generalizar, por supuesto, porque hay muchas personas, muchos jóvenes preparados que están en nuestros centros educativos, pero también entiendo y he visto porque tengo un hermano, por ejemplo, que estudia y el día a día que uno vive, ¿verdad? Y hay muchas personas que lamentablemente incursionaron en este mundo de la educación, decidieron estudiar magisterio por lo que se ganaba. Entonces, no hacen esto, no lo hacen con amor, con vocación sobre todo. Entonces, lamentablemente esto es parte a veces del deterioro que vemos en nuestro sistema educativo. Y ahora mismo con todo lo que está sucediendo en educación, que es una estafa de 126 millones por ahí de butacas, que INV por un lado. Entonces, lamentablemente en nuestro país, si todos los artistas pudieran donar esos 100 mil dólares para educación, fuera un éxito. Y tanto que lo necesitamos. Sobre todo también de muchos casos que se están denunciando diario. Por ejemplo, el día de ayer vi un caso que supuestamente una profesora está siendo amenazada por los mismos compañeros de ella laboral de ser despedida, simplemente por modificaciones de notas que ella no quería hacer y que le estaban poniendo la presión supuestamente. Ayer se estuvo dando esta noticia. Es lo que se dice. Es lo que se dice. Es lo que ella ha expresado y ha confirmado. Pero eso tiene que estar bajo investigación. Se ha pedido de la mano del MESID que intervenga, el Ministerio de Educación también para analizar este caso. Es algo muy grave, señores. Y ella denunció dentro de ese plantel escolar a los altos mandos de ahí, de ese plantel. Entonces, yo creo que es un caso bastante delicado. Y es algo que está atravesando nuestra educación dominicana que hasta el día de hoy yo creo que las noticias que más han acaparado los titulares ha sido todo en base a educación porque va a iniciar el año escolar ya formalmente en sentido general porque los colegios ya han iniciado la gran mayoría. Entonces, ya la parte pública inicia este 19, este lunes. Y la preocupación es que muchos estudiantes todavía están en el limbo de que no saben si van a poder estudiar. No hay cupos, no hay nada. Con tremendo desastre y tremenda situación que se va a encontrar este nuevo año escolar en el caso del sector público porque lamentablemente tantas denuncias que se hacen buscándole una solución con unos bonos. La cosa, uno no lo sabe. Y lamentablemente este ha sido un problema de años, el problema de educación. Y esto se ve reflejado también en la sociedad, la falta de educación. Te digo la verdad. Estamos en un punto de que muchas personas que no tienen ni siquiera para sobrevivir el día a día prefieren reunir ese dinero y apuntar a los jóvenes en colegios para ver cómo ellos pueden desenvolverse en el transcurso y pagarle la educación privada porque en la pública están al merced de si van a estudiar o no y en cuáles condiciones van a recibir las clases también. Que ahí hay otro punto porque no solamente es si logran tener la inscripción. También es cómo están los planteles escolares, si están en óptimas condiciones, que la mayoría no están en condiciones para iniciar un año escolar. Denuncias. Y los educadores también. Muchas denuncias. Muchas denuncias sí hay. Por otro lado, los útiles escolares caros. Y la cosa así es que va mientras se necesita inversión en la educación pública, ¿verdad? Porque esa es la que va a permanecer por todo el tiempo. Ahora están dándole bonos para los colegios. Pero yo te voy a decir algo fácilmente también. En una temporada, y recuerdas que esto no es solamente de ahora, sino de la temporada cuando nosotros estudiábamos, gastábamos entre 10 mil, 8 mil pesos en nuestros útiles escolares. Estamos hablando por persona. Actualmente, 20 mil pesos y no te dan. No te dan. Está fuerte la cosa en todo el sentido de la palabra. Nosotros esperamos ver una luz al final del túnel, porque caramba, no todo puede ser malo.